Buenas tardes, Pastor David y hermanitos de Mamín. Bendiciones. Voy a dar testimonio de mi nieta, Miquela Orellana, de la Barra, de tres años. Ella desde hace días estuvo estreñida. Después comenzó a rechazar alimentos, varios días. Luego, después de varios días, lo llevaron al médico y seguía igual. Yo muy preocupada, le pedí al Pastor David que orara por mi nieta. Luego de su oración, poco a poco comenzó a comer alimentos normal. Y ahora se ha normalizado, come todo normal. Doy toda la gloria y gracias a Dios. Aleluya.